Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo número 34 ya que lleva el pulso municipal, en donde les contaremos los acontecimientos más importantes de los distintos departamentos municipales. Quédense con nosotros que ya comienza un nuevo capítulo del pulso municipal. Para comenzar tenemos a las cuidadoras de la agrupación CAPQ. Para más detalles a continuación en la siguiente nota. Hablemos de buenas noticias de la agrupación de cuidadores y amigos postrados del Quisco que cuenta con 105 socios, 12 cuidadoras de respiro y realizan 240 atenciones al mes a domicilio, donde así van dando alivio a las cuidadoras permanentes. Esta agrupación empezó hace nueve años. Amigos cuidadores y amigos postrados, como la señora Ruth, que lo inician por la necesidad que tenían, porque ellos atienden a sus niños, a sus hijos, a sus abuelos, y que los veía ellos para poder hacer una compra, para poder ver un servicio de ellos personal. Entonces por eso se creó esta agrupación. Maravillosamente desde el municipio del Quisco se les ha apoyado siempre. Yo feliz de apoyar a esta agrupación, feliz de estar con ellos, feliz de poder ser parte de la agrupación, de decir cada vez que necesitan de nosotros, desde el consejo, desde el municipio, de estar con ellos, porque sabemos que esta iniciativa está hecha con el corazón y está hecha con mucha preocupación para nuestra comunidad. La invitación a todos los cuidadores, cuidadoras de postrados y dependientes en sus diversos grados a participar de esta agrupación de cuidadores y amigos de Postrados del Quisco. Para más información, cuidadorespostradosdelquisco.com Un nuevo programa municipal desarrollado por la Unidad de Animales Mayores se está implementando en nuestra comuna. Para mayor información, a continuación, la siguiente nota. Debido a la necesidad asociada a la existencia de familias que por mucho tiempo han criado animales mayores como caballos, vacas, caprinos, entre otros, que requieren de asistencia médica y cuidados especiales, un veterinario especialista en este tipo de animales llegó al Quisco. Principalmente asesorar a los propietarios o tenedores de los caballos de cómo mantenerlo mejor, su producción, su condición corporal, asesorar los loberrajes, tratamiento dental y control sano principalmente y poder tener un empadronamiento de toda la masa caballar de la comuna. La necesidad surge principalmente debido a algunas problemáticas asociadas que principalmente muchas personas que nos decían ¿por qué solo los perritos? ¿por qué solo los gatitos? Y nosotros estamos en una ciudad que ha ido creciendo en el rango urbano a poquito, por ende era bien campo en un principio y todavía siguen familias que han nacido y se han criado en la zona que todavía tienen animales y necesitan también que los podamos ayudar con algunas necesidades de estos animales principalmente para cumplir con el bienestar de estos, para ayudarlos con su negocio y que tanto ellos como la comunidad se encuentren felices y tranquilos de que estos animales estén bien. La idea es proyectar esta iniciativa para el próximo año y que todos los animales mayores reciban esta atención, por lo que las personas que tienen animales mayores si no han sido catastrados pueden acercarse a la unidad de tenencia responsable ubicada en Los Aromos al interior del recinto del gimnasio municipal o escribir al correo electrónico tenenciarresponsable arroba elquisco.cl Debido a un torneo de tenis a realizarse en nuestra comuna, contamos con la presencia de Ezequiel Carvajal, más conocido como Yogur de Mora, famoso encordador de raquetas de tenis que visita nuestra comuna. Para más detalles, a continuación, la siguiente nota preparada para ustedes. Ezequiel Carvajal, popularmente conocido como Yogur de Mora, el famoso encordador de las grandes figuras del tenis nacional, habló respecto a lo que será el próximo torneo de tenis en la comuna. Quiero invitar a toda la gente de acá, de la costa, aquí para realizar un torneo junto con la Municipalidad del Quisco, el Club Yogur de Mora, aquí el 19 al 24 de julio. Creo que para nosotros es importante darle al deporte esta instancia, apoyarlo 100%, hoy le tocó al tenis, antes le tocó al body, pero le vamos a dar toda la ayuda necesaria, porque nuestros jóvenes quisqueños, hay muchos que están acá ligados al tenis. Una instancia importante para el deporte, mencionar que no solamente acá el Quisco es fútbol, que también estamos ampliando el abanico de deporte, sabemos lo importante que es entregar esta instancia a la comunidad, de que pueda sociabilizar y desarrollar actividades distintas acá en nuestra comuna y en nuestra dependencia deportiva. Se realizará desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de julio, se dividirá en categorías de las cuales serán niños y niñas de 12, 14 y 16 años. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de este encuentro deportivo en la cancha central del Quisco. Visita al Centro de Entrenamiento Olímpico se realiza por parte de nuestro alcalde de la comuna del Quisco, junto a destacados deportistas de nuestra comuna. Para mayor información, a continuación la siguiente nota. En el marco del Día Olímpico, que se celebra cada 23 de junio, niñas y niños de El Quisco fueron invitados al Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile para festejar el deporte, donde pudieron practicar distintas disciplinas como hockey, básquetbol, rugby, entre otras. Darles esta experiencia a nuestros niños y niñas, ellos muchas veces viven el deporte más allá de lo que nosotros imaginamos. y haberlo traído al Día Olímpico de Chile, era para que nosotros también hacer gestiones, ya acabamos de hacer una muy buena, que va a ir el presidente del Comité Olímpico para el aniversario de nuestra comuna, vamos a hacer actividades, vamos a estar con don César Bacha, que ya nos está abriendo muchos más caminos, y los niños lo ven, lo reflejan, la alegría que tienen de conocer este tipo de infraestructura, y de que sí, con deporte es salud, con deporte se puede llegar lejos. Así que entregarle estos espacios, me siento tremendamente feliz de poder liderar para poder hacer estas gestiones con nuestros niños y niñas. Yo estoy contento por los niños, estoy contento por las niñas, por los profes, por los apoderados que pudieron venir, y obviamente por el alcalde, por el consejo, que también autorizaron este tipo de actividad. La verdad, me he sentido bastante bien, se nota que la gente le pone, bueno, van a hacer estas cosas, y la verdad se ha pasado muy bien, me ha gustado un montón. En el Quisco hay diversos talleres en los que pueden participar, así que los invito a que participen. El deporte en la comuna es fundamental para el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, y el desarrollo sociocomunitario del Quisco. Es por esto que la municipalidad potencia el deporte a nivel local y la participación en otros lugares. En esta jornada, en el edificio consistorial de nuestra comuna, se realizó la ceremonia Huitripantu, Año Nuevo Mapuche, dando inicio al funcionamiento de la Oficina de Pueblos Originarios, a cargo de Mauricio Yanka, además del izamiento en el pabellón central de la bandera mapuche. Un día muy importante, nosotros lo vamos a guardar para tenerlo ahí presente para el día de mañana, porque un día 24 de junio del año 2022 se inaugura la Casa de Asuntos Indígenas. Qué importante el respeto que hay que tener por ellos, y apoyarles, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a buscarlo a todos para que todos se unan. Es importante la oficina porque así estamos sabiendo, conociendo que hay mucha gente mapuche, a la cual estaba perdida, o sea, no sabía yo que existían muchos. Y además también ellos tampoco sabían que nosotros existían también. Bueno, la oficina consiste básicamente en darle reconocimiento y validación a los pueblos originarios, a través de apoyarles en gestionar proyectos a través de CONADI, ayudarles en las acreditaciones. También tenemos que hacer conversatorios para ver las necesidades de los pueblos originarios. Con este año nuevo mapuche se da inicio a la oficina de pueblos indígenas, que estará ubicada en las dependencias del ex Hotel Italia. Celebramos la llegada de un nuevo año para la cultura mapuche y los niños de la Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Marina fueron invitados a presenciar de sus eventos. Para mayor información, a continuación la siguiente nota preparada para ustedes. En la Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Marina se celebró el huitripantu, en coordinación con la Oficina de Asuntos Indígenas de nuestra comuna. La actividad comenzó con el llamado, en donde la Lonco invita a toda la tribu tocando una caracola, para que todos puedan participar de la ceremonia. Bueno, esto es un huitripantu, donde todo se vuelve a renacer, cuando las semillas germinan, cuando las plantitas le están saliendo en las hojitas. Todo comienza de nuevo. Bueno, vuelve a su lugar y vuelve a empezar a nacer. De eso se trata el huitripanto. Eso es nuestro huitripanto verdadero. Los párvulos pudieron participar de las actividades organizadas por la comunidad mapuche, intentando traspasar las costumbres de nuestros pueblos originarios a las nuevas generaciones. Claro, para que los niños vayan conociendo, agradecemos mucho al jardín, La instancia que se dio, y esperamos repetirla, ya que no solamente sea un jardín, sino que se sumen más ya el próximo año. Y ellos pusieron los alimentos, es muy importante, el michaitún, y pudimos compartir con los niños, contarles algunas cosas de la conmovisión. Bueno, nos contactamos con la Oficina de Asuntos Indígenas para conmemorar este Año Nuevo de los Pueblos Originarios, y por eso se hizo una rogativa, que se llama a la ceremonia de celebración de este Año Nuevo. Es así como en una ceremonia de conmemoración, con vestimentas, alimentos y bailes de nuestra cultura mapuche, los párvulos de la Sala Cuna y Jardín Infantil de Illamarina recibieron el Wuitripantu o Año Nuevo. Eso ha sido el capítulo de hoy, muchas gracias por su sintonía, y recuerden visitar nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. También de visitar la página web www.elquisco.cl Muchas gracias por su sintonía, y despedimos este capítulo del Pulso Municipal. Hasta luego. ¡Gracias!